Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu modo Pero por más que borres, que huyas, que cambies La uña de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y cuando ya en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir escondida Cubrir con mil caretas, tu vida, mi vida Pero por más que borres, que huyas, que cambies La uña de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y cuando ya en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir escondida Cubrir con mil caretas, tu vida, mi vida Pero por más que borres, que huyas, que cambies La uña de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y cuando ya en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti ¡Gracias! ¡Gracias!